Universalmente La primera exoluna del tamaño de Neptuno Hola, yo soy MAP, Marco Antonio Velázquez Aprender sobre el universo es una de las cosas más emocionantes Entre los misterios más fascinantes de la astronomía se encuentran las exolunas Es decir, lunas que existen más allá de nuestro sistema solar Hasta ahora no se había conseguido ningún ejemplo confirmado de una de estas intrigantes exolunas Pero los científicos tienen pruebas de la que podría ser la primera que han encontrado Los telescopios espaciales Kepler y Hubble de la NASA detectaron evidencia de una posible exoluna Que orbita alrededor del planeta gaseoso Kepler 1625b El cual se encuentra a aproximadamente 8000 años luz de distancia de la Tierra Este gigantesco planeta gaseoso tiene el tamaño de Júpiter Pero 10 veces su masa y su luna puede ser del tamaño de Neptuno Si se confirma, sería la primera exoluna que se ha descubierto en el universo La cual es muy diferente de todas las lunas que existen en nuestro sistema solar Es una luna de gas y ya se le conoce como Neptluna debido a su inmenso tamaño La detección de exoplanetas, que son los planetas que se encuentran fuera de nuestro sistema solar Se ha convertido en algo habitual desde que los primeros dos se descubrieron en forma conjunta en 1992 Los científicos han encontrado miles de exoplanetas Principalmente gracias a la nave espacial Kepler De hecho, actualmente han registrado alrededor de 3500 Sin embargo, las exolunas han demostrado ser sumamente difíciles de detectar Incluso con la tecnología actual Al grado de que todavía los científicos no pueden asegurar con certeza que han encontrado una La exoluna de Kepler 1625b es simplemente la mejor candidata que los científicos han tenido Pero como son cautelosos por naturaleza, señalan que necesitan realizar más observaciones Para comprender los misterios que esconden los sistemas planetarios distantes Las evidencias están a la espera Y si se confirma el hallazgo de la Kepler 1625b y como también se le ha nombrado a esta luna Podría alterar completamente nuestra comprensión de cómo se forman las lunas Y podría dar paso a una nueva era de detección de planetas y satélites ¿Qué te parece este descubrimiento? Nos gustaría conocer tu opinión Escríbela en los comentarios No te olvides de darle like a este video Compártelo en tus redes sociales Y suscríbete a Universalmente Eso me ayudaría mucho Entérate de los datos más divertidos e interesantes De tus artistas favoritos en el canal juvenil que se llama Gossip Team Deseamos que te guste y te suscribas Mandamos saludos a nuestros amigos que comentaron el video Por esto se inventaron las tarjetas roja y amarilla del fútbol Ángel Jonathan, Betsania Reyes, Guillermo Da Costa Luis Felipe Tineo Mucha, Robinson Ochoa, Kevin Cancino Conoce el canal para gente inteligente Top 6 Soy Marco Antonio Velásquez y esto es Universalmente